Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, Jorge Carrascal se ha convertido en una de las jóvenes sensaciones del balompié sudamericano en los últimos años. Su talento, que sigue en plena evolución, está marcando la diferencia en los partidos más importantes con River Plate y ha llamado la atención de varios equipos de primer nivel europeo. Bueno, vamos a analizar si sería un buen fichaje para el Real Betis, que está siendo uno de los clubes con los que está siendo vinculado el atacante colombiano, pero sin antes deciros que estoy muy contento porque el canal está evolucionando muchísimo, estamos ya muy cerquita de los 500 suscriptores, así que oye, si te gusta el fútbol no dudes en suscribirte para seguir dando apoyo al canal y tampoco olvides dejar ese buen like que también evidentemente te agradeceré y mucho. Dicho esto, después de esta alegría desbocada que muestro, deciros que el atacante colombiano, que puede jugar como extremo y media punta, es un futbolista con una calidad brutal y que en cada partido de River Plate demuestra que tiene condiciones para dar el salto al balompié europeo, donde ya tuvo una etapa en el Sevilla Atlético y en el Karpaki de Ucrania cuando era más joven. Y eso que estamos hablando de un jugador que tiene solo 23 años y ha tenido experiencia en Europa, y de hecho uno de los clubes en los que estuvo fue en el gran rival del Real Betis, que fue el Sevilla Fútbol Club, y justo mencionamos esta noticia días después de que se haya hecho oficial la incorporación por parte del Real Betis, en este caso por parte del Betis Deportivo, del filial de José Alonso Lara, justamente un ex también ya del Sevilla Atlético. Bueno, Carrascal es sin duda un futbolista especial, que mantiene una línea ascendente en su crecimiento que llegó a River Plate, desde mi punto de vista un poquito parada esa línea de crecimiento, lo hablaremos más tarde, pero llegó en invierno de 2020 con el equipo argentino pagando, ojo, 2,5 millones de euros según Transfermarkt, eso para un conjunto argentino, para poder traer a un futbolista que se encuentre en Europa, no es poco dinero, vaya. Su situación actual, que hay que decir que no es la mejor debido a que Marcelo Gallardo prefiere apostar por otros jugadores en las posiciones en las que él puede jugar, puede facilitar su salida en este mercado de fichajes, con varios equipos de la liga, entre los cuales, como digo, el Real Betis de Emanuel Pellegrini, vigilando su progresión para cerrar su incorporación. El conjunto verde y blanco lo tiene en la mira como una pieza que puede ocupar el rol de suplente de Sergio Canales o Nabil Fekir en el corto plazo. Cosas que me gustan de él, pues, evidentemente su experiencia en Europa, es verdad que en el Sevilla Atlético muy muy bien no le fue, pero en el Carpati sí, en el Carpati sí que logró buenas cifras y de eso ya hace un par o tres de años, así que estamos hablando de un chaval de 20 años que ya te estaba marcando cerca de 10 goles en la liga de Ucrania. Es verdad que la liga de Ucrania no es de las mejores de Europa, pero Carrascal era una joven promesa, se tenían grandes expectativas con él y cumplió con esas expectativas. Si no, River Plate, evidentemente, no se hubiera fijado en él. 12 partidos y 4 goles con Colombia, esto es fantástico, que tenga experiencia internacional jugando ante grandes selecciones y sintiéndose importante con el combinado cafetero, así que chapó por Carrascal. Lo que decía respecto a su progresión, pues va también directamente relacionado con lo que comentaba de su entrenador Gallardo y es que ha disputado en este 2021 19 partidos con River, cero goles, cero asistencias, no está siendo titular y entonces sí que podemos decir que podría ser un buen momento para poder buscarle acomodo en un conjunto como el Real Betis. No sé yo si sería un buen fichaje, saldría barato, eso seguro. Me parece un jugador que bueno, que quizás sería, de todo lo que ha sonado para el Real Betis en el centro del campo barra media punta, pues quizás lo más parecido a Nabil Fekir, es verdad que Carrascal es diestro en este caso y tiene buen manejo de balón, no es un medio centro estrictamente creativo, le considero más un jugador con llegada, que puede dar también el último pase, con buen disparo desde media distancia, hemos visto auténticos golazos suyos desde fuera del área y me gusta porque además es un jugador intenso, no es el típico media punta frío que dispara muy bien desde fuera del área, pero que durante los partidos está escondido, creo que puede ser útil para el Real Betis, un fichaje algo arriesgado, no digo que no, pero bueno, River en su día pagó 2,5 millones de euros por él, ahora mismo lo está haciendo titular, así que no sé yo si más o menos por esa cantidad el Betis ya lo podría fichar, aunque tampoco auguro que el Real Betis esté dispuesto a meter ese dinero por él, más que nada porque es un equipo con una situación económica, digamos no delicada, pero sí con la voluntad de gastar lo mínimo posible, valorando que tiene que jugar tres competiciones y que tiene una serie de jugadores como Canales, Fekir o Borja Iglesias que no están cobrando precisamente poco, por tanto necesitará cuadrar los números y a partir de ahí pues si puede realizar algún fichaje aprovechando su clasificación para la UEFA Europa League, pues oye, Jorge Carrascal para mí es una opción interesante, de los pocos que están sonando para poder competir con Canales y Fekir, aunque en el caso de Carrascal creo que sería claramente suplente, pero el Betis necesita jugadores de ese perfil, de hecho el Real Betis necesita bastantes refuerzos y de momento no llega nadie o prácticamente nadie, así que en los próximos días evidentemente seguiremos atentos al canal de la actualidad, Verdi Blanca y también de otros conjuntos de la Liga, de otros fichajes que puedan acontecer en la Primera División Española. Hoy hemos hablado de este media punta, medio centro ofensivo Jorge Carrascal y su interés por el Real Betis de Manuel Pellegrini. Esta es mi opinión respecto a su posible llegada, pero me falta leer la tuya también en los comentarios. Deja un buen like y suscríbete si no lo has hecho aún a Balón de Oro Canal de Fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti y como siempre muchísimas gracias por seguirnos.